hola bienvenidas nuevamente a mi canal hoy vamos a seguir con el paso que habíamos quedado en el vídeo anterior que es la parte trasera del corset así que ya mismo vamos a ir al trabajo ya sabés que los materiales son fáciles papel cinta tijera centímetro escuadra y fibrones o lápiz bueno lo que vamos a utilizar es como siempre el patrón base que tengamos de espalda y lo que vamos a hacer es transferirlo es decir pasarlo a la parte del papel que vamos a utilizar que lo que vamos a hacer en la parte trasera saben que no se baja nada ni se hace pinza de gusto ni nada que se le parezca lo único que sí vamos a hacer es recuerden que es el talle de medida de espalda se toma más o menos a 40 centímetros es donde va a ir la pinza de entalle de la espalda entonces aquí lo que vamos a hacer es formar nuestra pinza como lo hacemos siempre la pinza en la parte superior va a llevar una pequeña reforma pero en este momento yo te la estoy haciendo tal cual iría lo que es la pinza de entalle bueno que es lo que vamos a hacer acá en esta parte lo que vamos a hacer es en la parte de la sisa vamos a subirnos un centímetro y nos vamos a entrar aproximadamente un centímetro también entonces lo que vamos a hacer es esto así y nos subimos un centímetro bien de la parte que hemos subido vamos a trazar solo a forma de explicar una línea y lo que vamos a hacer es bajarnos de 3 a 4 centímetros en la parte de la espalda si vamos a bajar los 4 centímetros para que nos quede bastante escotadito y ahí le vamos a hacer una semi curva bien una vez que ya tenemos hecho la bajada le vamos a dar el largo del corset que es aproximadamente 25 centímetros si lo vas a hacer con cierre si a mí cuando me lo enseñaron a hacer siempre me dijeron que lo mejor que hay es ponerle cierre y el cierre es de dientes gruesos porque de esa forma no le tendríamos que poner ballena en lo que es la parte de atrás de la espalda así al ser dientes gruesos es un poquito difícil de conseguir pero se puede conseguir sobre todo en las casas que venden en cierres botones pidan un cierre de dientes gruesos desmontados o sea esos que se desmontan que es para camperas para corset y después si le quieren poner botones o alguna cosita que quede lindo atrás también se lo van a poder poner eso lo vamos a ver cuando confeccionemos esta prenda pero los cierres vienen de 55 es decir vienen de 15 20 25 30 35 ya 30 sería muy largo mucho más 35 verdad pero bueno ustedes van a ir viendo el largo que le quieren dar a su corset yo digo 25 que lo quieren dar más o encuentro un cierre más largo lo pueden hacer tranquilamente entonces lo que vamos a hacer desde la bajada que le hemos hecho vamos a marcar 25 centímetros que ahí es donde va a terminar nuestro corset bien lo que vamos a hacer ahora es como les dije es centrarnos en la parte de la pinza de entalle nos vamos a entrar un centímetro de cada lado un centímetro y un centímetro y ahí lo vamos a hacer recto es decir vamos a ir desde donde formamos la pinza en recto de los dos lados esto es para que se tome bien en la parte de la cintura de la cintura de la espalda ya que cuando o sea en la parte de la espalda tenemos como este positivo acá entonces en lo que es la parte de corsetería tiene que ajustar porque imagínense que esto nos lleva a prendas si no se nos estaría cayendo bien bueno qué otra cosa nos queda en la parte de la espalda del corset en todo lo que es espalda descubiertas siempre se ingresa desde la cintura vamos a marcarlo así para que ustedes logren ver dónde yo les digo que es donde comenzamos la pinza hacia los 40 que tomamos desde el inicio que habíamos tomado 40 45 42 aproximadamente es la talla entonces ahí es donde nos marca la mitad de nuestra cintura bueno acá lo que vamos a hacer es meternos también un centímetro de esta forma y lo vamos a llevar a la nada desde donde dijimos que iba a ser el final de nuestro corset de 25 y acá lo vamos a llevar recto es decir también acá arriba nos vamos a meter un centímetro solamente si entonces la línea va a ir recta y en lo que es la parte de abajo le podemos dar una forma de mi curva o lo pueden hacer recto eso como les digo siempre ya es a criterio de ustedes y de esta forma así es súper súper fácil ya tenemos lo que es armado nuestro corset ahora lo que voy a hacer es recortarlo armarte la pinza y cortártelo por donde corresponde bueno ya una vez que lo tenemos cortado como pueden perder corte por las líneas que les había dicho ya corte lo que es la parte de donde va la pinza de entalle y lo que vamos a hacer es armarlo tal cual hicimos la parte de arriba perdón delantera de nuestro corset y recuerdan que como les había dicho en el otro donde es el punto de quiebre vamos vamos a quebrar el papel es decir hacer el tajito para poderlo girar para este lado y nuevamente ahí ya nos quedaría armado lo que sería ven que ahí marca va a marcar lo que es la cintura así que para llevarlo a la tela así que para llevarlo a la tela lo que tenemos que hacer es como hicimos en el otro patrón es simplemente cortarlo por la mitad nuevamente y ahora sí ya nos quedaría lo que sería armado nuestra parte trasera del corset de esta forma tenemos las cuatro piezas del corset la parte delantera y la parte trasera de nuestra prenda a través de estos patrones que estamos haciendo luego también vamos a hacer lo que son las remeritas que también me vienen pidiendo mucho ya en el próximo vídeo también voy a estar explicando esas remeritas que se puede hacer se acuerdan que cuando hicimos el soutien habíamos dicho que lo podemos hacer a través del soutien y también a través ahora del corset podemos hacer esas prendas tan bonitas que quieren las chicas usar en esta temporada así que bueno si te gustó motivo siempre ya lo sabes manito para arriba si no te gustó un manito para abajo te invito a que lo compartas en tus redes sociales espero que realmente te sea útil este vídeo que hayas entendido todos los pasos es muy fácil hacer esta parte de corset este corset básico ya después vamos a ir haciendo lo que son un poquito más complicado más de lencería pero ya próximamente así que bueno no me queda más nada de decirte que si tenés algún comentario alguna sugerencia algo que me quieras decir ya sabes que lo puedes dejar en la parte de los comentarios que sabes que yo a la brevedad voy a estar comunicando y respondiéndote a tus mensajes si tenés alguna fotito algo que me quieras subir para que yo te pueda ayudar o asesorar en algo lo podés hacer a mi página de facebook que también lo tenés en la descripción del canal bueno me voy yendo pero no sin antes decirte lo que te digo siempre gracias gracias por estar del otro lado porque ya lo sabes sin vos nosotros no somos nada nos reencontramos en el próximo vídeo chau chau